Pato, acá te agarramos, tranquilo, no pasa nada. Patricio, Patricio. Este es un ejercicio que se hace muchísimo en el teatro, hay que confiar, confiar en tu equipo, confiar en que te van a agarrar, confiar en que en el top no te van a soltar. Última cuenta. Dale, dale, dale. Confía, confía. Vamos, vamos, vamos. Dos. Dale, dale, no pienses, dale. Dale, ahí está tu equipo. Vamos, Patricio. Tu equipo está contigo, está tu equipo contigo. Todo tu equipo está junto a ti. Dale. Vamos, Pato. Confía, confía. De Pandita, déjate caer, tranquilo. Dos. Acá te agarramos, dale. Uno. Vamos, Pato. Confía, Patricio, confía. Dale, dale. Eso. La ves con la justa carta. Muy bien. Gracias por la colaboración de Pancho. La cara de Luciana.